¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz-Solís. Y yo soy el abogado Alessandro Díaz. Invitándote esta semana a tu segmento Conversando con tu abogado. Vamos a hablar sobre las cortes de inmigración, pero esta vez sobre las audiencias finales. ¿Es así, Alessandro? Sí, vamos a estar hablando sobre el Individual Hearing en la corte de inmigración. Nos vemos.